Buenas y celestes, noches familia celtista, bienvenidos al podcast celeste 181 con el pospartido del Celta 0, Rayo Vallecano 0, empate sin goles en el Abanca Balaidos en el día de ayer en el partido correspondiente a la trigésima jornada de la Liga EA Sports Training Game en un partido donde el Celta no hizo su juego más brillante, aún así se nota una gran inferencia al fútbol que se practicaba con Rafa Benítez pero el equipo de Claudio Gerard que no pudo sumar los tres puntos que sí consiguió en el Sánchez Pizcuán la anterior jornada ante el Sevilla y sumó un punto que quizás, bueno, por todo lo que sucedió en el encuentro, te deja con un mal sabor de boca porque el Celta no hizo un partido sobresaliente pero mereció ganar ante el conjunto de Íñigo Pérez, un partido donde hay que decirlo, vamos a darle caña a la asesión de Mistra Subío porque la asesión del Celta claramente sale muy enfadada con el arbitraje de René Fernández porque es el segundo partido donde el árbitro canario claramente perjudica al Celta lo hizo el partido ante el Sevilla de la primera vuelta con ese no penalti de Edo Ubicas y ahora una doble decisión, un gol anulado a Jailson y un también penalti no pitado a Iago Aspas. Vamos a intentar desmenuzar el partido con nosotros en el día de hoy el señor Eugenio, Eugenio, buenas noches, ¿cómo estás? Con nosotros Larsenismo, Larsenismo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? A ver si hoy, no sé si te escucha el pitidito, que sigue de fondo, eh, Larsenismo, tienes que arreglarlo Sí, bueno, a ver si lo arreglamos ahora Con nosotros Pablito Uviña, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches Con nosotros, el Macarra, Skull, ¿cómo estás? Mal, tío, se me acaban mañana las vacaciones, chido Quien sí que no está de vacaciones y se está currando mientras se hace el podcast Juanchonito, Juancho, ¿cómo estás? Buenas noches, le doy un momento a Luz, para que ya sabes que no estoy aquí en la penumbra pero ya vuelvo, vuelvo a penumbra, que se no deslumbro a peña Y con nosotros, la estrella de este podcast en el día de hoy, el señor del carrusel deportivo un hombre que no tiene ningún pelo de tonto hablando de arbitraje, el señor Míster Asubío ¿Qué tal, Buxillo, cómo estás? Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? Hoy te he metido, eh, con los cerzulenos editores del Celta Hoy vamos a tope ya desde el inicio, eh, con el tema del partido Hombre, claro, como tiene que ser Bueno, claro Espero no tener tanto trabajo como no día de ontem, por culpa de Hernández Hernández Para su pinta y las ocasiones Lo primero que me gustaría decir, chicos, si me permitís todos es que quiero dedicar este podcast celeste a una persona que ya no está entre nosotros Esta semana hemos conocido que el peñista de Irmandiños, David falleció por un agente laboral en el Naval Ligues O sea, que le quiero dedicar este podcast a él y mandarle un abrazo muy fuerte a toda su familia a sus amigos y, por supuesto, a la peña Irmandiños y descanse en paz y, bueno, un abrazo muy fuerte desde la familia del podcast celeste a toda la familia y todos los amigos de David O sea, que descanse en paz y siempre en nuestros corazones Vamos a darle con el podcast, con este análisis Lo primero, Ushio, vamos a darle caña con tu sección con el asubiando de Mistra Subío porque, bueno, me parece que ha tenido bastante tela Tampoco es un partido donde realmente bueno, hubiese muchísimas ocasiones de polémica pero hay dos que son muy claras son de las que destacan por encima del resto Hay las dos agadas importantes que vamos a repasar y después también, o partido tivo muchas amuestraciones perdonadas no fue un partido brusco ni nada por el estilo no hubo entradas fastidiadas ni nada amuestrou tres veces o Celta, tres veces o Rayo pero hubo otras tantas amuestraciones perdonadas mira, un cóbado de Óscar Valentín a Aspas antes do minuto 1, no segundo 40 o así hubo un cóbado que pudo ser amuestrado outro de Sotelo, o propio Óscar Valentín no minuto de Azanove un pisotón de Bayou a Bamba que también pudo ser amuestrado esta cuarta, Larsen a Munín que yo solto unha patada para min, de todas as que estou dicindo a máis amarela de todas que de feito sería a quinta siguen estando percibidos tanto Unai Núñez como Larsen e a última, que tengo un poco máis de polémica pero de todas estas que falei e a menos amuestación para min foi un manotazo de feito, dalle cos dedos o así de Patecís, hay algo aspas que pasa, que Patecís tiña unha amuestación previa todos os jogadores do Celta fueron finos e fueron como medio a xunta Hernández Hernández a meterle presión pero para min tampoco era de amonestación era falta de punto pero sí que hubo algúnas que quedaron no tintero sin amuestar eu creo que Hernández Hernández o único que quería no partido dada situación de tanto un equipo como outro calquera dos dos que perderas iba a salir bastante mal parado quería que non pasara nada ata, que chegou un minuto 60 ese gol anulado despois no desconto o penalti allá vamos a analizar el partido de Hernández Hernández con bueno, primero lo que quería preguntar antes de nada que tal en el carrusel deportivo que tal la experiencia con Itu te ha regalado una camiseta no sé si la puedes enseñar por ahí a ver, Uxiu pero no tiene el parche se quedou con el parche Itu e que os parches esses van pegados bueno, hai xente que lle pon velcro para que non se lle caia durante o partido eses parches de feito eu pedi lle un par de cartón unha amarela e unha vermelha non tiña nin tarjeta xa en casa pasa de todo e tu e regalome esta camiseta a experiencia foi increíble aparte un chaval como eu que eu levo escoitando mira vai sonar mal pero acostábame todas as noites tanto con José María García despois eu puixi uns cornos con de la morena nun transistor destes míticos que encendías e cada hora se apagaban solos por si quedaba sopa polo medio eu sempre fun un puto friki da radio se estar alí no carrusel dende a mañan onde das dúas o sábado dende a unha ata as once e media noite foi top e aparte o Dani Garrido o director do carrusel que é un tío de puta madre a verdad xa estes meis horas que eles sí, sí, sí sí que de feito eu estaba unha hora antes de que empezara Dani Garrido de todos os os top dali vamos a analizar este partido ahora sí vamos a darle caña al análisis de este Celta Rayo Becano con Mister a subío vale a Carlos Domínguez que na seguinte en vez de poñer as mans como as pon aí como se ven a esa xogada que poña o brazo un pouco máis próximo ao seu corpo para que realmente se vexa que non hai empurrón e sí que está intentando de que ese xogador non veña contra él que choque por exemplo a cabeza a parte posterior da cabeza de Óscar Valentín que a cara de Carlos dende a situación aquí vemos a Hernández colocado perfectamente para ver ese empurrón entre comillas en directo pode se parecer que hai empurrón e despois outra cousa a ter en conta é que ese balón pasa bastante alto de Carlos Domínguez e Óscar Valentín que nunca por moito que saltaran nunca poderían chegar a disputar ese balón e despois o salto limpio aí nas costas de Balliu pero gaña e o salto é un gol legal que podo dicir eu de esto que é un erro porque para mi non é suficiente ainda que en directo e a velocidade que sucede tampouco é unha locura coas imaxes que vimos antes as tres imaxes anteriores de que sí que podes albiscar un empurrón aí en directo por que digo eu que para mi sí é un erro de Hernández Hernández pero sendo o VAR eu non interviría pois o teño dito moitas veces acontece esta jogada Hernández Hernández con total seguridade e di oi eu anulo o gol porque veo que o jogador de Celta empuja a uno do rayo por la espalda e se te narra isto pero os del VAR poden ver outra cosa distinta no é que é imposible que vexen unha cosa distinta é que é la verdad no a mi os aleijos del VAR poden dicir oi por nosotros nos parece que sea un pujón vete a verlo que pasa que cuando fuero del penalti en Sevilla si le llaman pero esto no non mezcles penaltis pero tal como está o protocolo ti non podes mandar o monitor si Hernández Hernández te di que ve un empurrón e joder en esas imágenes se ve podes interpretar de que si que hai un empurrón de Carlos Domínguez entonces si Hernández Hernández si Hernández Hernández que hai un empurrón de Carlos non o debes mandar o monitor para despois no monitor Hernández Hernández poder seguir vendo ese empurrón que pitan directo non sei si me entendedes a ver a ver lo que queres que lo entiendo pero también te puedo decir que el del bar puede decir pues yo lo miro en pujón vete a verlo bien porque yo no lo veo no veo lo mismo que tú claro e que a lo millón soto grado pensa o mismo que eu pero inda que pense o mismo que eu desasugada que sería gol legal tal como está o protocolo non o debes mandar o monitor porque o que te narra Hernández Hernández é certo é acontez o empurrón o empurrón o esas más nas costas existe de feito mira en redes sociais hai si areiros célticos moi 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 poucos pero hai si areiros célticos que di que esas más na espalda de Carlos Domínguez sobre Óscar Valentín sobran porque dan pe a poder a que aconteza o que realmente aconteceu para min é gol legal pero estando no bar tampouco avisaría ponen por aquí el partido se saltou el protocolo ese gol está onorado antes de tirar a la falta ni protocolo ni ostras la gente se enfadada o xiu a ver mira eu para xente que ve unha mano negra en Hernández Hernández con Celta podo decidir dúas cousas que si evidentemente non hai ninguna mala fe de ningún árbitro sobre ningún equipo de primeira división eso teño clarísimo pero bueno cada un pode pensar o que queira eso está claro pero eu digo si realmente para os que pensan eso si realmente hai unha man negra de Hernández Hernández co Celta unha o penalti que pita dedo ubicas a Navas no minuto 96 para que o Celta tire ese penalti e gaño o partido non o pitaría eso unha e a segunda é que nesta xogada se Hernández fose atravesado e quixera que o Celta non puntuase o que non gañase o partido pitaría a falta antes do remate de Jailson e xa non había opción a que o Bar se estimase que hai un erro e demais o mandar ao monitor Hernández ve a falta de feito leva o Silbato a boca espera que remate Jailson que o balón acabe dentro e despois pita a falta se fora atravesado non daría opción ao remate e pitaría antes eso para que quede claro para os que que irán pensar mal que hai manos negras e demais se fora manos negras ten ferramentas para 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 facer o que acabo de decir non pitar un penalti a favor do Celta no minuto 94 96 o dedo ubicas que foi que ele o pitou en directo e aquí pitaría antes do que o balón atras vale vamos con a segunda jugada se te parece vale a segunda jugada para min si que aquí hai erro dos dous tanto de Hernández como de Soto Grado a ver un control estratosférico de Yaguaspas increíble e despois chega aquí o balón está prácticamente franco para que Yaguaspas tira a porta ten o portero do rayo a 4 metros a portería 6 unha ocasión clara Yaguaspas colle a comba da súa perna para golpear ese balón e o Pachaspino o único que fai aí a ver pode intentar chegar o balón evidentemente pero non chega o balón o que chega é a perna de Yagu a ver esto estamos lo vendo bueno aquí en fotos pero a cámara lenta tamén parece penalti pero en directo xa é máis difícil non é tan fácil porque cando pasa esto en directo e a velocidade que pasa ti podes pensar que Yaguaspas lle pega Pachaspino ou é Pachaspino que lle pega Yaguaspas non sabes quen lle dá a patada a quen en directo para mí é penalti porque Pachaspino vai a intentar disputar o balón é o único que disputa é a perna de Yaguaspas que non que non o fai tirar a portería e aquí si que ten que entrar o bar tamén moitas veces teño dito que para pitar un penalti se necesita algo máis que unha falta no medio campo pero despois hai accións dentro da área que fan que te escamoten un penalti como en este caso por un contato pequeniño hai contatos hai as míticas cambadelas que o central vai por detrás do dianteiro e con que lle toque levemente o talón xa fai que unha perna choque contra outro e caia o jogador rival é un contato pequeno sí pero é suficiente para derrubar e aquí este contato de Pachaspino sobre Aspas que a cámara lenta repito vemos que si que o contato é de Pachaspino con Yaguaspas si que é suficiente para que Yaguaspas tropece unha perna ca outra e non golpea o balón que é o que quere facer e aquí se que llevo culpa a soto grado de non mandar a revisar esta xogada porque joder a mí tica de xogar un pouquinho o fútbol a combada a tua perna vai a golpear o balón e con que te toque algo polo camiño vas a golpear mal e así se trata a Villaspas non marca gol ou non ten unha ocasión de gol polo toque de Pachaspino e por último decir que esta xogada nunca sería de vermella para o meu criterio nunca sería de vermella porque pese a que evita unha coxión manifesta de gol dentro da área as ocasións manifestas de goles que se xa consecuencia de disputar o balón Pachaspino non toca o balón pero eu creo que esa perna vai intentando disputar esa balón que está moi próximo se hai disputa de balón evitas unha coxión manifesta de gol dentro da área sería penalti e amuestación nunca sería de vermella se esta xogada fuese fora da área evitas unha coxión manifesta de gol fora da área si que sería de vermella pero dentro é amuestación sempre ouyo sempre que se disputa o balón se é por empurrar se é por agarrar evitas unha coxión manifesta de gol por exemplo eses dous casos seguiría sendo de vermella dentro e fora da área a ver bueno Larsen se non agarra cae e pitan e non pitan nada non sei pero por exemplo coa outros xogadores do mesmo Celta non estou dicindo que se xa algo contra Celta como do Vicas no partido contra o Rayo xa houbo unha falta que dese tipo que é pitar non entendo porqué é por quería saber máis ou menos o criterio que son utilizar os árbitros a ver normalmente isto non ten nada que ver pero normalmente os xogadores grandes e fortes é máis difícil pitarles unha falta é máis difícil pensar que o desequilibran con un leve toque que a un xogador máis miúdo seguramente que sí que o fagan pero que distí eu estou seguro de que Claudio Giralde é unha das primeiras cousas que lle pediu a Larsen sería que deixara de facer o que estaba facendo porque sempre sempre que cometeran falta sobre el el sempre estaba agarrando e a lo millor ainda que cometan falta sobre ti se ti estás agarrando ese agarrón tampouco é moi grande o árbitro ao final non vai apitar unha falta coas posicións que ocupa no campo Larsen máis perigosa para o equipo que defende esa portería que para outros sabes non me centrei moito en Larsen na verdade sei que non está agarrando tanto como antes pero non me centrei eu tanto en que cometese tantas faltas como contra el estes dous partidos últimos vamos non o percibí o próximo partido centro-me en Larsen a ver se realmente o están agarrando el deixou de susseitar os defensas pero eu creo que Claudio meteu un man ahí porque era obvia calquera joder que non lle pitaban moitísimas faltas porque ele tamén está susseitando e moitas veces susseitando duma manera de que non lle beneficiaban nada ni servía para sí para ter fijado ahí o central pero non lle aportaba nada era eso era eso Pablo no coincido hay dos errores graves que condicionan el resultado el primero según la normativa del VAR no tiene que entrar ya lo dijo Sio porque describió que va a describir lo que lo que sucede hay un empujón se puede se puede decir que hay un empujón suficiente no claro y ahí está el tema entonces es que le va a decir le van a decir lo mismo que el que el interpreta para anular el gol el penalti es escandaloso eso ya mira voy a hacer la regulación yo entiendo perdóname Javi yo entiendo que Hernández Hernández que para mí es de los mejorcitos que hay en la Liga para mí es top 3 top 4 se puede equivocar porque está en una posición complicada porque está llago de espaldas porque de espaldas a su visión y demás y a esa velocidad te puedes equivocar que le da el aire que no le da pero desde el VAR sí esa para mí no me es culpa de VAR que es el VAR gravísimo 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 yo a Hernández Hernández le esculpo de los errores que puede tener uno también nadie dice lo que pasó con con el remate de Carles Pérez si le pega un poquito más abajo va a gol y falló pues el árbitro también puede equivocarse yo no voy a es que vamos a ver vamos a recopilar errores arbitrales o interpretables que hemos tenido esta temporada gol mal anulado gol mal anulado a Larsen contra el Real Madrid no me saques eso de Bamba otra vez que siempre estamos discutiendo que de Bamba o de Bamba no es un error arbitral penal inventado contra el Madrid porque se inventó no era penalti el de Iván Villar vale te compro que no es gol no contra el Atlético que no es vermelia porque no es vermelia es amarela contra el Atlético de Madrid contra el Madrid contra el Madrid dices tú vale vale la tecnología aquí estamos de acuerdo ponen cámaras hasta en el vestuario que están en calzoncillos y no hay una cámara de gol como hoy en la Premier League no la hay vale no es un problema de dos clubes no hay que ir a los árbitros me explico yo fácil de su vídeo ¿sabes por qué? porque en el ojo del concuento 3,5 millones que lo que cobra te vas es que se ocupa de dos clubes es culpa de la Liga claro que vamos a ver a Liga somos clubes Javier no somos árbitros penalti no señala de Dani Rodríguez a Bamba contra el Mallorca gol mal anulado al Arsene contra las Palmas roja no sacada Jan Couto contra el Girona gol mal anulado a Luca de la Torre contra el Girona gol no anulado a Cancelo sea el balón al inicio de la jugada contra el Barça penalti no pitado contra el Athletic por entrar de Dani García y a Guaspas penalti no señalado más mala intervención del VAR contra el Sevilla penalti de Ubicas que no pitó Hernández Hernández roja no sacada Pitono Pitono perdón Pitono roja no sacada Apatesis contra el Rayo Vallecano penalti no señalada Bamba contra el Granada no es roja la que mete a Beltrán con la cerro de Jusío con una fecha despedida hay que ver altura donde pega pega Donocello para baixo vale bueno vale no pero podemos joder si sacas a Jusío podemos discutir sobre las penalti inventado de Kevin saco Cheguma penalti no espera espera acabo y te dejo penalti inventado de Kevin contra el Villarreal gol no anulado Amandi por fuera de juego roja no sacada William Carvalho contra el Betis roja no sacada Alarín contra el Mallorca penalti no repetida Alarín no pitado Alarín contra el Cádiz y gol mal anulado Ayelson contra el Rayo Vallecano y el penalti este a próxima vez que vayas a hacer una exposición de estas dime que eso gala se para para poder rebatir chas como no no te puedo decir una roja que sacaron por ahí que dices tú que favorece ahí hay erros ahí hay erros los que dijo Javi pero no tantos como dijo él son muchos evidentemente pero mira Uxío con esos errores hubiésemos tenido 6-7 puntos tranquilamente al final o Celta o Celta de Benítez que tanto larga desde Benítez tenía que estar en Champions no tenía que estar en Estrens no no teníamos más puntos tendríamos más puntos Uxío tendríamos más puntos bueno estaría o equipo de Rafa Benítez que tanto no está dando a todo Cristo estaría en Champions pero si yo opinaría igual que Rafa Benítez con los puntos y sin los puntos estás fazendo o mismo que Real Madrid Televisión acabas de sacar unha lista ahí que a mitad de las cosas non son certas porque non son certas moitas mira comproche a de Girona que máis o gol de Beltrán contra o Madrid por la falta de Larsen a Kepa bueno esta de Hernández Hernández que máis que máis así gordas nada de Girona en Sevilla el penalti no tiene que vir el VAR o penalti de Sevilla eusha o dixen que non pita o penalti porque hai agarrón mutuo que falamos sempre de Larsen hai agarrón mutuo hai un agarrón claro de Navas dando a Dubicas para baixo e hai unha cámara que é aquelle ponen para retirar o penalti desde a grada de tribuna que está Dubicas agarrando a Navas esa é o motivo pero supuestamente ha subido pero supuestamente el VAR ahí no tiene que entrar porque se hai agarrón mutuo se hai agarrón mutuo hai un criterio arbitrario tras lombas del VAR como? dice ahí no tiene que entrar non podes pitar un penalti cando hai agarrón mutuo cando dúas personas se agarran a vez e é o que acontece en ese lance unha é máis máis obvio o do defensor que é o que pita Hernández Hernández no campo pero polo outro lado se ve un agarrón escucha una cosa que luego le mete una patada escucha, escucha tú dices non podes pitar un penalti porque agarrón ahí te lo compro pero luego le suelte una patada mete ya baixo así como cae mete ya baixo pero hai agarrón mutuo bueno, pois é o penalti non sei digo yo mira, mocho decir cinco puntos más escucha cinco puntos más escucha se son dos jugadores forcejeando dos jugadores forcejeando non falta para ninguno agarrándose agarrándose non forcejeando agarraste non falta para ninguno de los dos ni para el Sevilla ni tal entonces é o penalti por la patada pero a patada non a teña en conta teña un agarrón mutuo que acontece antes que a patada tanto un agarrón agarrón mutuo e despois acaba soltando a perna baixo o agarrón mutuo sucede antes que a patada por eso se meten no tema dos agarrón falta a favor de Sevilla pita falta a favor de Sevilla sí debería ser o balón a terra porque o agarrón é mutuo os dús a vez o balón a terra é dar ya o porteiro porque o balón a terra é dentro da área bueno se pode pitar a infracción máis grave en ese caso pero non te van a pitar un penalti cando hai agarrón mutuo yo soy el árbitro miro la jugada e digo vale escucha yo soy el árbitro miro la jugada e miro que son dos jugadores agarrándose bien está bien hai falta para ninguno de los dos pero a miro que luego le suelto una patada digo mira penalti por la patadita claro pero a clave en esa xogada sí está ben o que distí pero a clave en esa xogada é que o agarrón si fuese o agarrón e a patada a vez os dos agarrón e a patada a vez entonces sí que a patada máis grave que esos dos sería un dos contra un pero a contexto si me permites ya que tenemos la posibilidad me gustaría bueno en el día de hoy poder preguntarle a a Iago Aspas que opina del penalti que tal Iago buenas noches hola buenas noches pues lo que os digo siempre parece que nosotros tienen que darnos una apuñalada para que nos piten un penalti los agarrones no son son simples toqueteos no sé yo estoy un poco cansado al final pues sabes lo que pasa no me van a sancionar porque dicen que tengo la lengua muy larga y bueno tenemos que seguir trabajando y a ver si al final vamos a tener que hacer como los veteranos meter unos alfileres en las en las medias o algo para que pongan solución a esto no ya no sé lo que puedo pensar no hay que seguir para adelante y no queda otra Oshio que te parecen las palabras de Iago Aspas muy bien muy respetuoso yo siempre no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a Oshio solamente solamente una xogada que joder como ya lo dicen ahí atrás que vote el guanchonito que la gente solo tiene memoria no solo los celticos los de Cádiz los de Granada los de todos los equipos hasta los de Barça o Madrid solo solo tienen memoria quedan a memoria esas xogadas cuando ellos perjudican a ellos pero no cuando ellos benefician por ejemplo traeme una lista con el mínimo con los números que dice o Celta es más presudicado que favorecido este ano por las decisiones arbitrares pero también hay a favor por ejemplo un Celta-Cádiz hay pocas jornadas de que o Cádiz queda con 10 en la primera parte por una ocasión manifesta de gol que no es ocasión manifesta de gol nunca en la vida e o Bar no interviu es un erro do árbitro do Bar que o árbitro se puede comprar porque está en una perspectiva que te puede parecer que sí que encara portería a Iago Aspas y tal pero Iago Aspas cuando ha derribado fuera da área hay un defensor pegado a Iago Aspas do Cádiz por la parte dereita por la parte de dentro da área contra o Cádiz no era contra o Cádiz con máximo rival ahora mismo pero ahí no sé qué eixo ni ganas de si arei los célticos que más había otra que tenía ahí na cabeza ahora no me veo pero sí que hay joder ah mira contra o Getafe Celta-Getafe que acabo partido bueno na primera parte condezo o Getafe que de feito a expulsión esa segunda amarilla a Domingos Duarte non é pero cinco minutos despois hay unha de Gené que sí que é que claro como expulsar a unha xa non se atreveu pero bueno queda unha pola outra pero por exemplo o gol de Bamba contra o Getafe ven precedido dun roubo de cabeza de Unai Núñez saltando con a leñá que lle clavo o codo na cabeza e como ése acontece na APP previa a un tanto non debeu subir ao marcador debeu de revisarse no monitor pero en esa en ese error a favor del Celta no digamos non tiene repercusión en el marcador porque perdiu el equipo quedaron a dosis e fallou un penalti e a Guaspas que se despartido pitaron un penalti a favor ao Celta por un plantillazo que lle fai Massimo a Unai Núñez que en moitas ocasións pasa desapercibido e aí entrou o VAR e pitou o penalti que fallou e a Guaspas que parou o Sol hai cousiñas por aí que sí que favorecen a Celta tamén non é todo negativo hai máis negativas cuidado aparte aparte echa motivas prefiro que non me piten nada a favor porque tampouco me piten que me piten o que me hagan que pitar sabes claro pero os árbitros acertan e erra non pode ser que vengan con a historia que llega el VAR e marca un nos vendieron el VAR de que era lo que solucionaría estros problemas non, non pero que eso foi a xente que se confundiu eu sabía que cando entraba o VAR iba a haber máis polémica da que había antes pois pasa que lo quiten e dejan el fútbol de antes pero é que a mí me gusta máis o fútbol sin VAR que con VAR a mí por exemplo a lo que vale é máis susto digo che que máis susto por cada pifia do VAR soluciona moito o VAR con el Celta non sei donde están os juros na verdade será que non nos llamamos Real Madrid ni Barcelona sabe ni Atlético de Madrid será pero se os do Madrid e os do Barça tamén se queix outros arbitrajes que os perjudican tanto que non ten motivo non ten motivo se queixan de Gula os do Madrid do Barça eu si teño una pregunta en el comité técnico de árbitros saben porque lo saben que hai un equipo que ha sido máis perjudicado que beneficiado al colegiado de turno se le dice se le explica hai alguna manera de arbitrar diferente o es algo que non hai manera de arbitrar diferente o que pasa que mira coincide que o que sei a de Girona a de Dubicas e tal eso fueron prácticamente como 4 jornadas seguidas que en 4 jornadas seguidas hubo 3 erros bastante chamativos en contra do Celta de repente empeza a pitar o Celta Gilmanzano Sánchez Martínez Martínez Munuera os árbitros top da liga entonces queiras que non aí te fai ver de que oye joder fastidiamos al Celta tal vamos a meter ya alguén de máis garantías que a un recén ascendido de 1ª división para en teoría son millores non? pois que non haxa problema se é chamativo si despois desa ronda de en 4 jornadas 3 erros Girona o de Sevilla bueno o de Sevilla de Dubicas de la Federación que suben a chavalitos de 25-26 años cuando tienen tíos de 36 años curtidos y no los suben por la edad esos coitas tengo a mí aquí eu dicen eu aquí eu por exemplo mira estaba con 32 anos en 3ª división e xa non podía ascender porque tiña que ascender a 2ª B antes dos 30 e ahora que ahora prácticamente me utilizan como de profesor dos chavales que empezan e tal son mellor árbitro que cando estaba en 3ª división porque ao final tes máis anos tes máis pouso tes máis tranquilidade máis calma te das conta de que os jogadores con narrarlle o que ves yo lo veo así e tal 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 veixo así e se lle dís con boas palabras cando cando tes 24 25 26 a lo millor te podes máis vehemente por querer ter a razón e non usar amuestacións ou vermelhas para xente que te leva a contraria tes unha manera de leválo moito máis tranquilo é simplemente pensar e falarlle como unha persona normal moitas veces como un castigo de escuela Dime tú a espalda de vir un chavito de 25 años e xa ríos 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 Pois é xa ríos e xa ríos e xa ríos e xa ríos e xa ríos premian máis ter árbitros xóvenes para chegar a ter internacionales que piten Champions que piten tal e así devalúas a túa competición a competición da Liga moitas veces astenden tíos futuribles con máis recorrido con un xique que árbitros feito por exemplo en segunda división está un árbitro de Albacete damaso arcediano monestillo que todos os anos é un dos millores por non decir o millor e non dá ascendido porque hai outros que veñen por detrás que veñen para arriba Pois os árbitros que están aquí deberían decir bueno, no diciólo oye, que pasa aquí? Por que me mato yo aquí? Por que me coge al presidente do CTA? O presidente do CTA mira, te imagínate Pablo Uviña te presentas a presidente da federación e como ti te elevas moi ben comigo dix o xeo camaño presidente dos árbitros do CTA do comité a dedo é bastante triste porque deberíamos os árbitros elixir non os representantes é, 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 é é, é, é é, é, é que é unha 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 o presidente de los clubes o sea, de la liga pero elijan los clubes e, bueno digo yo sí, sí, sí está podrido Pablo de la federación está igual de podrida que la liga son cuatro viejos ahí Eugenio Eugenio está de discotequeo porque tiene na luz que está de discoteca Eugenio Eugenio tienes que desilenciarte que estás silenciado Simo Vallo desilenciate ahí Eugenio estás silenciado estás con micro pechado Eugenio tienes que dar de ahí Eugenio lo malo que son equivocaciones que los hacen perder muchos puntos y a mí eso me duele porque son tantas barbaridades que que ya no sé como como solucionarlo ya es que no sé de verdad son unos errores pero impresionantes Eugenio tú hablas muchos idiomas pero acabas de hablar con el idioma de la verdad Eugenio dime que tú hablas muchos idiomas pero acabas de hablar con el idioma de la verdad Eugenio la misma historia de siempre el cuento de nunca acabar es la experiencia que grande bueno Ushio aquí varias cosas pero muy reveres los otros viven del arbitraje te ponen pero aquí no he preguntado sí ahora prácticamente sí porque se dedican exclusivamente a eso a entrenar aparte que no puedes no puedes estar en ningún sitio trabajando porque tienes que estar por España adiante por Europa adiante hay árbitros que no son internacionales que son de cuartos árbitros también por Europa adiante mira un comentario que me ponía aquí por el chat os acordáis del penalti aquel penalti en 2017 que no le pitaron al Celta contra el Madrid de Ramos que le expulsaron a Diago Aspas sí vale hay un penalti en Balaídos en el 2021 que es con VAR que lo que estaban pitando es lamentable y después pasa lo que pasa ayer en Balaídos ¿sabes? con VAR si es lo que pensó de Martínez Munuera contra contra portería de gol yo creo que ahí no va a llevar no no pero en 2021 hubo un penalti que se pitó de no fue de Murillo fue de Kevin creo ah de Kevin que se pitaron 3 pitó González Fuertes pitó 3 para mí los dos primeros sí que son o de Kevin no depende de qué equipo ahí se ve un poco la camiseta depende de qué equipo no porque Gil Manzano pitó 4 penaltis en contra o Madrid en Mestalla 4 4 eh había VAR si ha sido un placer vamos a seguir con el programa porque llevamos ya casi una hora de análisis arbitral es una locura lo que llevamos hoy de los árbitros va a ser un punto del cel también venga buenas noches a todos antes de nada vamos a darle paso a nuestro consejo publicitario empieremos ahora eh public public hola que tal buenos días estamos en nuestra concept store de Western Union de nuevo para informaros de que bueno tenemos más novedades ahora también tenemos artículos de fumador tenemos librillos de papel de varias marcas tenemos mecheros y además de todo tenemos tazas personalizadas vale por solo 9.95 te puedes llevar la taza que tú quieras con la foto que tú quieras nos las envías te la preparamos la podemos diseñar nosotros sin problema ninguno aquí os dejamos algunas muestras de vuestros países favoritos Colombia Paraguay de Vigo recuerdos y mucho más recordaros también que tenéis una hora de parking gratis justo enfrente vale en el centro comercial alase sin problema para poder venir sin mojaros sin problema ninguno aparcar y recordaros que tenemos como siempre refrescos copias el mejor cambio de la ciudad más snacks dulces y si tenéis alguna consulta o alguna duda de algo que queráis ampliar pues os esperamos aquí nos lo decís nos lo enviáis por Instagram por Facebook y estaremos encantados de atenderos o conseguiroslo vale un saludo gracias por todo gracias por escucharme y os esperamos hasta luego vamos a analizar el partido Juancho dale al micro lo que está sin sí qué te parece el partido bueno a ver el partido yo creo 20 desde marcador baixo hombre intensidad de 20 los jugadores bastante más que pasa que había yo creo que un rayo también presionó muy por rayo físico muchísima presión por ejemplo no eran capaces de regatear así fácil y luego qué pasa meteron a tapia tapia creo que fue muy conservador para bien dicho con papel pero en alguna conducción de balón quedó un poco lento lo que sé o partido a ver bueno fue pero sí que se dio un toque que eso sí que se necesitaba un toque de intensidad y luego bueno que estuve debatiendo ya casi una hora o dos arbitrales yo desde la miña posición no lo veo pero por lo que vine a repetición y tal pues fastidio un poco no haber ganado este partido porque la verdad que eran tres puntos y meter o rayo ahí estar más cercado a Mallorca y casi apuntalar un poco Cádiz pero bueno a ver a ver como porque moito equipo no hay porque pa que entre Cervi después na segunda parte que no hay nadie más que meter porque son dos que Cervi pa mí es muy floxo Eugenio nada estaba mirando aquí a Juanchonito que parece que es una ecografía porque no se mira a luz que me sobra a mí falta ya él mira parece que estamos mirando una ecografía no puedo poner la luz y ya me ya me jodo un par no ya 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 pues nada yo ya te digo lo del partido de ayer esto si yo veo que ya se ve actitud ya se miran los jugadores que juegan con otra alegría yo estoy viendo de que que bueno es un poquito tarde porque para los partidos que quedan pero que van van hacia arriba los jugadores y y bueno ya no sufrimos tanto al final de los partidos cuando falta un minuto o así que por lo menos estamos en el campo contrario no estamos en el nuestro a echar varones y a arriesgarnos a perder puntos ayer fue fue mala suerte tuvimos mala suerte y hubo ahí esas ocasiones que pudimos marcar después de los fallos también del del colegiago así que poco más que hablar del partido y y ahora pensar en el Betis que ahí sí que tenemos que sumar a ver si tenemos esa gran suerte y sumamos y estamos ya ya saliendo de ese foso bueno ahora hay una semana de parón porque se va a jugar la final de Copa del Rey ese partido sí sí también es verdad Atlético y Mallorca creo que hay unanimidad aquí vamos todos con el Atlético y lo diluado yo el Mallorca no lo quiero no quiero que gane la Copa ni en pintado Pablo dice Pablo no Pablo te da igual ¿no Pablo? sí me es indiferente yo creo yo voy con el Atlético sinceramente es igual por un lado por un lado quiero quiero el Atlético por su filosofía pero por otro lado del Mallorca es un equipo pequeño y siempre mola que alguien pequeño asome la cabeza pero que sea otro pequeño otro año que sea otro pequeño no sea del Mallorca Larsenismo ¿qué te parece el partido? bien bueno fue buen partido se le ve ya lo que decía también Eugenio que hay un cambio de actitud de los jugadores sobre todo y que no sufrimos hasta el final porque con Benítez estábamos los últimos minutos que te podían meter gol podían liarte el partido si ibas empatado o empatarte un partido que tenías ganado pero al final acabamos acabamos jugando bien yo creo que la primera parte fue lo más justo pero no por el juego del Celta en sí sino porque el rayo estaba presionando mucho y Starfleet tuvo ahí dos cagadas que no no fue buena primera parte de de Starfleet pero bueno la segunda fue el Celta muy superior y yo creo que es eso tuvimos mala suerte y tendríamos que haber ganado el partido la verdad porque es un partido donde no jugó no se jugó nada mal y obviamente ya se ve un cambio muy distinto y si Claudio puede hacer esto en 20 días que lleva entrenador no, más o menos pues en un verano entero puede hacer mucho más yo creo Skull otro robo más ¿os acuerdas de una serie que había de un bar que eran de ladrones? los ladrones van a la oficina pues igual sí señor Antena 3 pero es lo mismo en plan miran otro no, es como un error siempre el mismo error y como dicen los compañeros en el mismo tiempo no fue para checar de los cohetes y una pregunta ¿Luca está lesionado? sí, sí creo que no está para jugar no, tiene esa duda y nada de partido eso no hubo muchas ocasiones pero las que hubo fueron las más caras fueron las nuestras y eso tío otro robo es que no no hay más que decir Pablo vamos a ver vamos a empezar por el principio la primera parte del Celta es floja el rayo Íñigo presenta o digamos que plantea un partido con duelos individuales hace un marcaje al hombre en presión alta eso nos dificultó muchísimo la salida del balón muchísimo nos costó elaborar juego no estuvimos finos con el balón los jugadores les faltaba un poquito de chispa a la hora de la movilidad del balón tener más velocidad tenían que haberse movido más por por los espacios libres que dejaba el rayo en esas persecuciones hombre a hombre pero bueno yo la primera parte le doy más mérito al rayo que de mérito al Celta porque la propuesta de Claudio fue la misma que en Sevilla tener mucha posición de balón con con la línea de tres atrás saliendo jugado intentando atraer al rival para crear espacios a las espaldas bien lo que pasa que también hay un rival en este caso el rayo estudió muy bien al Celta y la primera parte nos neutralizó por completo y aún así tuvimos una ocasión muy clara de de Larsen que se va al palo y toca con el pie del portero bueno segunda parte Claudio toca una serie de cosas a los a los carrileros los mete más por dentro o a los extremos llamándole como queramos los mete más por dentro para tener superioridades en zonas interiores y a partir de ahí el rayo sí que se vio que al tener que ir los jugadores del rayo uno a cada jugador del Celta empezaron a abrir los espacios que se llaman interlineales o sea los espacios muertos donde los jugadores del rayo no pueden ir ni a por el jugador ni a por atapar la línea de pase a partir de ahí el equipo tuvo la posesión creamos más ocasiones tampoco muchas pero sí bastante claras recuerdo remate de Dubica recuerdo remate de Tapia recuerdo remate de Carles Pérez penalti allá con opitado gol anulado mal si nos vamos a los números en general tuvimos que haber ganado por posesión por ocasiones disparos a puerta etcétera etcétera pero sí que es verdad que a mí me dejó un sabor agridulce el partido creo que a muchos jugadores sobre todo a uno en concreto que le pesó el partido por la victoria del Cádiz que fue a Hugo Sotelo tuvo un yo no lo llamaría error sino una mala toma de decisión en la primera parte y a partir de ahí digamos que se fundió se le fundieron los plomos y no llegó al nivel que mostró en Sevilla a ser el faro por el cual guiar al equipo con la posesión del balón y bueno vi en Claudio otra vez en los cambios revitalizando el equipo no se cayó al final y hay una cosa que dijisteis vosotros y con esto termino que me parece muy sintomática de del Celta o el Baby Celta que le llamo yo es que el equipo que estuvo defendiendo su área en los últimos minutos no fuimos nosotros fue el rival aparte de de porque ellos querían que el punto era bueno porque nosotros no nos conformamos en ningún momento resumiendo es verdad que el arbitraje nos perjudicó mucho que lo lógico lo normal es que el partido lo hubiéramos ganado solo ya sin los fallos arbitrales teníamos que haberlo ganado es verdad que el equipo no mostró la misma alegría futbolística que Sevilla pero es que el rival en este caso nos lo puso muy muy difícil y confianza plena absoluta y total en Claudio y sus chavales no yo es que estoy completamente de acuerdo para mí el partido del del Celta fue de de menos a más la entrada de Tapia que para mí fue determinante le dio una una limpieza a la server del Celta junto a Jailson me gustó muchísimo tanto Jailson como como Tapia y me gustaría ver además de Carles que se ve que Carles está fuera de forma física le falta todavía muchísimo fondo físico a Carles Pérez pero lo hizo muy bien me gustaría ver a Tadeo en la posición de Bamba jugando en esa en esa posición de enganche creo que lo podría hacer muy bien Dubicas Yago y Allende y si no también pues mira Carles Allende y Dubicas me gustaría ver esa delantera hay una cosa Javier ya te digo Javier yo no metería a Carles metería a Tadeo hay una cosa que 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 es reseñable y es importante que se sepa y es que Claudio por lo visto en los dos partidos está trabajando con los jugadores que le entienden mejor y está poniendo a los que le entienden mejor porque recuerdo la semana pasada Manel que decía con razón que el sistema ofensivo y defensivo que propone el míster es muy complicado de asimilar muy difícil pues Pablo Una y Carles que lo entienden muy bien con las pifedas que hacen hay partidos en los que tienes la necesidad y tienes que poner a quien tienes que poner no tienes más Carles en los dos partidos que salió a lo mejor no produjo mucho pero produjo calidad porque el gol que mete en Sevilla es un pepinazo y por centímetros no lo repitió ayer o sea te da algo que no teníamos antes porque Benítez no lo quería no quería perdón a Carles Pérez y Claudio lo recupera y vemos que si si va es que es eso dos o tres centímetros más abajo ese balón el partido lo tenemos ganado a pesar de todos los escarnios arbitrales yo creo que Claudio lo repito está montando su equipo en función de los jugadores que mejor entienden lo que él le quiere y a partir de ahí a lo mejor Tadeo a lo mejor no lo sé pero a lo mejor Tadeo no acaba de pillar el truquillo al tema por eso están entrando otros jugadores y no él no dudo de la calidad de Tadeo y yo repito que a mí hay personal que me dice que el mejor nueve del Celta es Tadeo o sea el mejor nueve y eso que no es nueve yo también he disparado desde afuera a ver yo me refiero un poco más arriba porque es que para mí como delantero tanque como un Nido como un Larry Bay como un Maxi como un Lugo Penef para mí el mejor delantero que tiene el Celta es Dubicas porque es un joven puro de área pero es verdad que Larsen te vale más un delantero más claro que puede tirarse a banda que puede recibir más atrás el juego de Larsen y hay que reconocer con los ayer muy mal por cierto es fatal ayer no dio un pase bien o sea fatal Larsen que afectó lo de la semana no afectó Mingueza 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 defensivamente tuvo buenas acciones Eugenio la prepa sobre todo tres pases al contrario hizo allí y después yo veo no fue solo Mingueza lo que falló ahí pases al contrario ayer Sotelo ayer comentó alguien hizo una jugada le salió mal y se vino abajo y la magia y la magia de la magia de Hugo Álvarez macho cada día va a más este chaval y tiene un desazpajo este chaval es impresionante estarás de acuerdo conmigo que quizás poner a Manu Sánchez como carrera el izquierdo y tirarle a la derecha lo perjudicó yo creo que sí yo creo que sí porque su perfil natural él es centro campista interior entonces como interior siempre le gusta partir más desde el lado izquierdo si lo tiras a una banda que también puede jugar ahí porque tiene mucha calidad la banda más aprovechable por él es la izquierda pero en este caso Claudio quiso darle a Manu un premio seguramente y quiso mantener también a hombre de confianza suyo total como es Hugo optó por esa idea yo sigo diciendo que lo dije después del partido del Betis que calma perdón del Sevilla contra el Sevilla no salió todo perfecto lo hicimos muy bien hay que decirlo o sea no es no fue por casualidad pero que los rivales a poco que empiece en el Celta a cambiar y que está cambiando van a estudiarlo muy a fondo ¿qué pasa? que que el Rayo lo estudió muy a fondo pero como tú propongas una defensa individual a un Celta que se está moviendo constantemente tus jugadores en la segunda parte no pueden con los huevos y es lo que le pasó al Rayo y ahí con los cambios lo que lo que quiso hacer Claudio más allá de los nombres es meter gente fresca meter gente fresca para que el balón rulara de un lado para otro pim pam pim pam pim pam en la segunda parte si conseguimos un poquito más es que fue así con los cambios el equipo mejoró muchísimo Jailson claro Jailson le dio una calidad al centro del campo o sea yo de verdad que no pensaba que fuese Jailson de hecho marca el gol que es un golazo de cabeza muy bien Jailson rematando a balón parado se ve que a balón parado tiene poder el chico el brasileño y obviamente lo hablamos antes que no debería ser anulado el gol de Jailson pero después en el juego del equipo muy bien hubo jugadas que inició el balón desde atrás sale con muchísima oye con un par sale con el balón control desde atrás igual que Tapia o sea no veo tan mal a un Tapia como como pivote como libero y a un Jailson por delante ayudándolo o sea no me parece una mala seguramente sea seguramente Claudio lo ve mejor al revés Tapia más en funciones de tercer central y Jailson más es lo que decía yo es lo que decía yo porque Jailson se vio el día del Mallorca el día del Mallorca se vio que Jailson como central no conviene no no tiene tanta rapidez como puede tener Tapia para ir al corte ¿sabes? pero sí yo creo que Jailson es un juguero aprovechable para lo que queda de temporada como ven por aquí Rubén Lomba seguro 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 y después pues eso Tadeo también se puede aprovechar bastante de su calidad y bueno lo veía el otro día en Twitter lo de que Williott también en la posición de Bamba podría ser aprovechable y Bamba tiene que dar un pelín más ¿sabes? a través de más porque lo que le faltó ayer al Celta fue sobre todo ese último ese último tiro ¿no? porque sí que combinó muy bien bueno pues da muchos pases muchas paredes muchas combinaciones pero al final siempre quedaba ese último disparo que al final acaba chocando contra la roca que era la línea defensiva del Rayo Bicano era imposible de superar esa línea y bueno disparos que se fueron directamente contra la muralla contra la muralla de Vallecas yo quería comentar una cosa cortita rápida comentábamos los errores de Mingueza en el pase eso es algo que propicia a Claudio no el error sino el que arriesgue el que arriesgue en los centrales que los centrales cuando vean una línea de pase clara para romper al rival y dejar la línea atrás que lo hagan después te puede salir mejor o peor pero el beneficio es muchísimo más alto que el riesgo que corres es verdad que en tres jugadas consecutivas Mingueza da tres pases al rival pero no se ve las veces que da el pase al compañero rompiendo líneas y facilitando al Celta plantarse con muchos jugadores en fase ofensiva y por eso yo creo que Tapia va a jugar más retrasado que Mingueza no lo va a mover de ahí y que Carlos es el que mejor pie tiene Unai y Starfield lo tienen chungo Es cool o la enseñanza no sé quién está con el Whatsapp pero bajar ahí el volumen que se escucha ahí todo el sonido del Whatsapp y después en el Spotify eso es muy molesto para el oyente Vamos con lo siguiente chicos antes de continuar con el pospartido me gustaría poner por aquí una cosa que acaba de salir en Twitter de Pablo Carballo Cuenta la leyenda que Guayte se rimó a Borja Uviña que había sido fiel testigo de cada sesión y le dijo que o el club sacaba al comandante del barco o el barco se un día sin remedio igual que nos hablaba de nosotros les acabo hablando a ellos el pedestal lo enterró Acaba de ponerlo Pablo Carballo ahora mismo hace escasos 20-30 minutos en Twitter Pues igual te dice que invitaron a Mariscado o algo ¿no? Y a Oviña también ¿no? A mí sí a mí por supuesto Bueno a él porque lo malo puede ser que no pueda venir pero le invitamos a él que sangre la misma sangre la verdad no tenía ni la más remota idea ¿cómo es yo? Pablo ¿cómo es lo que? No, no No, no No, no Yago Tapia eran los pesos pesados del equipo sorprendentemente lo de Guaita por ser un recién llegado pero Bueno voy a darle paso a a una persona que conoce muy bien el Red Cruceita y me gustaría preguntarle por la situación actual del equipo y si cree que se va a salvar Cañita Brava buenas noches ¿qué tal? Hola Buenas noches Yo creo que te has equivocado ¿eh? Yo soy gallego pero sigo al Deportivo La Corulla ¿eh? No sé si sabéis pero ya os está pisando los talones ¿eh? Se ha vuelto a ganar y fuera de casa que eso antes no lo hacía yo he vivido en Vallecas que era cuando Torrente no me pagaba los 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 ¿sabes? Ya me deben 36 euros pero bueno eso es otra cosa y bueno el Rayo es un equipo muy duro y de los de abajo que solo se habla del Madrid y el Rayo juega muy bien fue una pena que no ganara ¿eh? aunque yo sigo diciendo que el celeste me da ser puñido pero bueno vosotros os deseo toda la suerte del mundo ¿vale? Chicos continuamos con el con el podcast bueno un poco aquí hablando sobre sobre el partido y sí que es verdad que el Celta en cuanto a ocasiones no gozo de muchas oportunidades pero pero las que tuvo fueron fueron muy claras y y de hecho vais a ver ahora un dato que tengo por aquí en en los en los datos del encuentro y es que el Celta no tiró a portería en todo el partido no tiró a puerta en todo el partido y aún así claramente mereció con dos palos y un larguero ganar el el partido o sea vamos a ver aquí rápidamente los datos del choque antes de continuar con el podcast tenemos en este Celta Rayo 61% de posición para el conjunto vigués 39% para el equipo de Vallecas 57 duelos ganados a 53% del Rayo 13% remates y 0 a puerta que es lo que decía antes que sorprendía por 8 a 2 del Rayo Vicano ojo que el Rayo sobre todo con las ocasiones de Sergio Camello de frutos que tuvo una de frutos que fue muy clara y la ocasión que también tuvo Isi Palazón muy claras para marcar después también en la gestión un poquito la veis pero Íñigo Pérez con la entrada de BB al partido que buscaba un poco de frescura y puso varios centros buenos pero tampoco acabaron de rematarlos y y bueno en cuanto a córners 3 a 2 para el Celta un fuera de juego por parte de cada equipo 469 pases por 293 faltas 12 a 16 3 amarillas para cada equipo y sin tarjetas rojas segundo partido consecutivo que ganamos la posesión por cierto del partido se me nota un poco que hay la mano de Claudio Geraldes de ser equipo protagonista al hacer mismo sí sí la verdad a ver es más que obvio que se notó un cambio ya en el partido del Sevilla y aquí o sea ya lo de dominar el juego que era lo que no hacíamos si a mí es algo que me gusta me gusta que el equipo tenga la posesión y que salga el balón salga con el balón y eso era algo que con Benito no hacíamos y y ahora gracias a Dios sí que encontramos a alguien que sí que lo hiciera y la verdad poco más hay que decir o sea es que es que era obvio que un cambio fuera quien fuera eh pues eh le iba a venir bien al Celta y aún por encima si es claro de Giraldez pues mucho mejor algo más que decir sobre el partido Eugenio Skull o Viña poco haciendo un arancis de que se nos haya quedado más en el tintero que antes no jugábamos en nada ya no jugábamos algo quiero apuntar a colación justo de lo que acaba de decir Skull que quizás no fue el mejor partido del Celta pero jugando a algo que sabe jugar o sea se intentó por todos los medios jugar a lo mismo que se jugó en Sevilla simplemente que en Sevilla pues a lo mejor le escogimos un poco de imprevisto o porque estuvimos más finos y más valientes con el balón que salió mejor yo sigo dándole mucho mérito en el partido de ayer a a lo que planteó Íñigo al al sistema defensivo del Rayo Vallecano que nos privó de de una una un partido con muchas más ocasiones es muy muy difícil y lo sabemos todos porque Beriz hacía lo mismo con el Celta el marcaje individual por todo el campo es muy difícil atacarles a equipos que te hacen ese tipo de defensa y aún así conseguimos tener bastantes para el tipo de defensa que teníamos enfrente ocasiones de gol bastantes más allá de arbitrajes que bueno ya quedó claro que nos han jodido bien jodidos pero que tranquilidad calma el equipo va cumpliendo quemando las fases que Claudio quiere va cogiendo los conceptos que Claudio quiere ahora tenemos nueve sesiones de entrenamiento por delante antes del próximo partido que nos va a venir de perlas va a seguir recuperando jugadores que venían tocados el caso de Luca de la Torre que yo creo que va a ser un tío importante y nada que el Celta con Claudio va a jugar igual en Baleidos que fuera Baleidos o sea que el próximo partido contra el Betis por ellos y aparte nos viene bien que es un rival que no presiona muy alto deja jugar quiere el balón va a estar bien va a estar bien en el tema hombre a ver yo decir que aquí lo que pone Enrique Pevinillo de que el peor partido de Giraldis que es el de los mejores de Benítez a ver llevamos dos partidos con soy muy giradista pero hay que poner las cosas en contexto a ver Benítez tuvo algún partido decente como el de Barcelona pero bueno se le miraba bajo el partido así que tampoco lo cuenta mucho pero tampoco fue un fútbol que me dijo que maravilla ¿no? fue un partido de los Asuna que le salió bien también para mí creo que el mejor partido fue el del Valencia ese fue el mejor ese fue el mejor porque en los Asuna el de Pamplona mucha suerte claro la mano de Guaita es espectacular se te pone 1-0 y vas a cagarla o sea te da un poco de la expresión los restantes 20 y pico partidos desastre a ver antes jugábamos a buscar a buscar no a esperar el error del rival y ahora jugamos a buscarlo y eso está clarísimo o sea ahora tú vas a provocar cosas a que pasen cosas antes lo que querías es que no pasara nada pone por aquí ¿qué pasa con TV Allende? pues me imagino que es lo que lo que lo que dije antes que le estará costando mucho más coger los conceptos que a otros a otros jugadores ni más ni menos varias cosas chicos aquí ponen Miguel Biliboni Javier envidioso de Copa del Rey mola cualquier equipo pequeño que hagan en la Copa hombre sí pero a mí es que a ver Mallorca tiene una Copa del Rey tampoco creo que es un equipo pequeño y prefiero al Atlético simplemente digo eso que prefiero al Atlético en la Copa lo principal es que ya no aburre ver al Celta eso da gusto más cosas Cuachas pide baneo no sé por qué pone eso no estoy leyendo mucho el chat hay un moderador que pueda explicar por línea interna qué pasa Carlos Núñez pero en serio si eso es jugar bien al fútbol vamos no me jodas ¿cuántos pases de esos 489 fueron acertados ambos equipos parecían cadetes hombre es que por lo menos tuvimos cuatro ocasiones claras el mejor partido contra el Cádiz allí Benítez fue mejor no Granada en casa fue mejor no Almería en casa fue mejor no quedábamos pena por Dios más cosas Tadeo Aspas Dubicas arriba contra el Betis no jugamos bien ayer pero hicimos más metos que el Rey de Sobra a ver tampoco que juguasemos mal pero Javi ¿sabes lo que pasa? que la gente tiene en la retina el partido en Sevilla y en Sevilla nos salió todo todo salvo la cagadita de Unai el resto fue perfecto entonces tú ¿a qué te agarras? a lo último que has visto claro respecto a Sevilla estuvimos bien no no pero respecto a lo que es el Celta estuvimos bien pues de suficiente un 5 para suficiente para ganar el partido ni más ni menos hemos jugado bastante bien en ciertas fases del partido y bastante regulina en otras pero muchos más méritos que el Rayo para verlo ganado oye dice Guasaquique que el Celta no tira a puerta no mire el partido a ver lo de los tiros a puerta que pegue el palo a mí eso es puerta para mí es como es como un tenis la línea si toca la línea es dentro chicos si tú tiras al palo a mí es como si te estás tirando a por si viva a mí lo dice si va entre los tres palos pues fue entre los tres palos pero pegó en el palo o sea hubo dos dos de esas que tal y después las dos que se fueron rozando el palo de Tapia y de y de Dubicas ¿no? y luego el gol que marcó Jalisco que se lo robaron claro y la del Yago que si no se le ha cortado se le ha cortado se ha caído vamos a continuar chicos si os parece con más más cosillas de esta de esta semana ahora ¿Pablo? ¿Qué estás diciendo? No Pablo pues vamos con las noticias ¿algo más que decir Eugenio? Pues nada que el Celta lo veo ya cada vez mejor más positivo ahora esperar que que no saliera ese partido allá en Betis poder puntuar porque los de abajo lo tiene un poquito complicado tanto el Cádiz que juega contra el Barça el Rayo también lo tiene complicado que juega contra el Getafe y y estos que que tenemos ahí igual que el Mallorca pues lo tienen bastante complicado para puntuar y si a nosotros no saliese ese partido bien pues serían tres puntos de oro que que nos haría que que el Celta pues ya en los siguientes partidos jugar un poquito más con seguridad más tranquilos y y poder ver un poquito más de fútbol que no estuvimos viendo hasta ahora Vamos a las noticias de esta semana del Real Club Celta la primera es que el Celta cambia de marca va a surtirle Hummel lo comentaba el otro día en el Póquez Celeste no va a continuar con Adidas es una historia muy larga que viene desde atrás una negociación que lleva bueno pues produciéndose desde hace años se avanzó mucho con Antonio Chávez como director general del club pero cuando lo dejó bueno se quedó en stand-by y se ha retomado y parece ser que Hummel va a vestir al Celta a partir del mes de junio una marca que viste entre otros equipos a el Tenerife al Real Betis a la selección danesa bueno a ver qué tal lo hace también a la Unión Deportiva de Las Palmas o sea que a ver qué tal con Hummel en cuanto a diseños va a ser mil veces mejor que Adidas aquí estamos todos de acuerdo pero la calidad mucha gente está criticando a Hummel por calidad a ver cómo cómo sale la cosa hombre hay fotos de parches del escudo del Betis que equipo que se despegaban me recordaron las camisetas de estas chinas que tenía el Celta que se despegaban los números te acuerdas Link o algo así yo 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 estuve estaba en el club cuando cuando lo del Link y la calidad pues oye no era lo más destacable ahora el precio y el stock que había que es uno de los problemas que está presentando el Celta merchandising eso no lo va a tener ni con Hummel ni lo tuvo con Link de hecho va a vestir al Celta hasta 2029 pero si te pagas 80 pavos por la camiseta por lo menos que se despegue el escudo ¿sabes? no, ¿sabes lo que pasa? que ya no valdrá 80 pavos o la venta o la venta o la venta o la venta no, menos pero el Betis por ejemplo saca el Betis bueno, a ver va a haber tres equipaciones por temporada pues será hasta 2029 cuando sea este acuerdo entre el Celta y la marca danesa Hummel que a ver si bueno, mejora un poquito en cuanto a calidad y se puede ver yo prefería Puma, tío yo prefería Umbro Umbro no, pero Umbro Umbro Umbru vista al rayo y viste al West Ham creo sí, no, no pero nada sí no, no no, no vale bueno, por aquí en Open World habrá camistas de Hummel a 10 pavos entonces en las páginas del Andes ¿cuántos estarán? 15, ¿no? ¿sabes lo que pasa? Umbro no es lo que era no, no no lo es, tío no es lo que era el Celta yo me acuerdo que se conocía por Umbro y Citroën sí era muy mítico Umbro tenía creo que la fábrica en Redondela ¿no? puede ser sí sí iban a cuando claro lo tenías todo al lado tenías problema de stock te ibas a Redondela traías 200 camisetas y se tomaba por saco lo tenías a mano todo y fue una putada no sé ahora me da perdón para mí ahora no hay Adidas es mierda Adidas porque no hay Adidas que van para Madrid ni de coña no mira Adidas tiene para el Bayern para el Madrid correcto unos modelos exclusivos y para el resto de equipo calidad para ellos hago Cartagena hago Sasuna y después tiene otro que son copiar y pegar copian pegan pegan el escudo del equipo por ejemplo si veis la ropa de calle el celte de la Sasuna es igual es la misma y la camiseta de portero eso no pasa cuando sonamos de Madrid a Copa que hicieran aquella camiseta horrible que era una camiseta técnica de entrenamiento y le pusieron un escudo celta eso era una camiseta ostras que pasó ahí se hizo de noche está pasando un puntúnel no no que va debemos ser un rayo portugués Umbro yo ainda teño camisetas de Umbro que son cojonudas y mira que elevaron lavados que pasa que ahora todo a calidad es chinilinli casi no sabes ser mejor comprar en AliExpress a camiseta o comprar a la tienda yo as camisetas de celta teño todas originales pero también os chubasteros compran a final de temporada porque o que valen no tapan ni 4 gotas pero me gustan espera un momento porque aquí ponen a ver si pensáis que Hummel va a hacer diseños exclusivos para cada equipo hombre a ver AliExpress hace diseños exclusivos pero mira vamos a ir a la web de Hummel y no quiero tampoco darle mucha publicidad a la marca pero mira mira el diseño de las camisetas o sea tienen un diseño para cada equipo mira el diseño es diferente para todos los equipos o sea mira hay muchos anexos hombre por lo menos tiene un poco de claro pero mira por ejemplo equipaciones Hummel España por poner ahí un ejemplo chicos tampoco vamos a a tal un segundo ponen aquí un segundo imágenes mira tienes la equipación del Betis que es Hummel tienes la equipación del Castellón que también es Hummel tienes la equipación yo que sé la del Elche tampoco es que sea muy bonito pero bueno es de Hummel antes la de Las Palmas Hummel también hay muchos equipos que me gustan de Hummel estilo propio cada uno efectivamente sabes ojalá 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 fueron rollo vintage que eran las Hummel de antes porque ahora las camisetas es mi madriña y lo peor no es la calidad lo peor es lo mal que cheiran le vas por ahí le va la lavada y parece que nunca un chancho me cago en Dios o tigre multiplica si o tigre ruge con esas camisetas ¿cómo ruge? ¿cómo ruge Juancho? los sobacos llamamos yo tigres porque hay gente que Dios mío parece que le ruge y esto a ver tú has puesto una camiseta de estar y a media hora se parece que te sientes incómodo que parece que no es tu muchacha esas telas tan malas vosotros sabéis que le llaman tigres a los sobacos Eugenio ¿tú lo sabías? sí a ver sí pero también se llaman los baños voy al tigre madre mía vamos a continuar porque estamos desvariando predicciones de descenso el Celta tiene un 11,2% de posibilidades de perder la categoría el Rayo un 3,7% y después el Granada un 99,97% Almería un 99,98% y el Cádiz un 76,5% vale y la semana pasada el Celta tenía un 5 y la semana que viene si gana y el Cádiz no bajarán yo es que no hago mucho caso tenemos un 50 eso da igual eso marco el precio o partido a partido al final no puedes pensar por cierto el Celta antes de ir con las declaraciones pues partido y no hemos hecho ni notas ni nada al final hoy es un poco es un poquito light que estamos haciendo decir que el Celta Fortuna cayó 1-0 ante el de la zona otro robo arbitral increíble ganar un gol a Pablo Durán que no era ni fuera de juego ni de broma o sea fue un pase de Dela y lo anularon el gol a Pablo Durán por fuera de juego me parece increíble al final marcó en el 99 91 Arezzo el gol de la victoria para el de la zona que se impone ante el Celta Fortuna en Celta Fortuna acaba en cuarta posición y se enfrentará el próximo fin de semana ante los una promesas en Balaírus a las 6 de la tarde Cosillas la afición parece haber perdonado estrenarse por sus declaraciones y tres puntos respecto al descenso también el Celta va a guardar un silencio con el Betis por el fallecimiento de Luis de Lopera antes del Betis Celta y declaraciones de los jugadores Carlos Domínguez conseguir 4 de 6 puntos nos da ánimo para enfrentar la izquierda Tapia el equipo se está dignificando con una idea de juego Gabriel García el premio Manuel de Castro de 2023 el otro día en Balaídos un fuerte aplauso tuvo el ex jugador del Celta y nada de decir que Giraldez dice que mi opinión sobre las jugadoras polémicas me las guardo muy enfadado Claudio Giraldez pero siendo un auténtico señor por sus declaraciones la excepción es que se nos dan dos puntos lo hemos intentado en todas las maneras y en los últimos 20-25 puntos hemos acorralado el rival en su área hemos mejorado lo largo del partido se nos escapan dos puntos pero tenemos que ser positivos hemos hecho 4 de 6 ante dos rivales directos hemos mejorado las transiciones dos cosas uno el enfado no es grande es mayúsculo no es grande es gigantesco o sea normalmente cuando acabas un partido pues el entrenador entra bien chavales tal día volvemos a entrenar ardía el estuario ardía después al acabar el partido no se entendía había pues como la mayoría son chavalitos y muchos sienten al Celta como suyo pues como nosotros estaban o sea de una mala leche que flipabais no lo podían ni entender y otra cosa me consta que Claudio acabó el partido no no quemado solo por el tema de arbitrar sino también porque no salió como él quería y es un tío súper perfeccionista ya le estaba dando vueltas justo al acabar el partido de cómo solucionar las cosas que no salieron bien nada más acabar es más ayer no hubo entrenamiento pero el cuerpo técnico se reunió toda la tarde en Moss pues no sé qué decir la verdad pues simplemente que cuando un equipo tiene el día libre no sube prácticamente nadie a entrenar a Moss salvo los que están lesionados y el cuerpo técnico no sube nunca eso quiere decir que hay una implicación y unas ganas de corregir los errores que se pudieron haber cometido que antes con el que trabajaba 12 horas día libre era no piso las instalaciones eso es un cambio bastante importante hacía más horas que un enfermero Rafa Benito no, no cuando tocaba el tío estaba allí nadie lo discutía ahora tú puedes estar 12 horas en el trabajo rascándote el el baenaido o puedes estar ¿el qué? el baenaido ¿cómo le llaman los salmantinos o la churra? el baenaido me gusta me gusta me gusta o puedes estar 6 horitas de tarde de 2 o 3 de la tarde hasta las 9 de la noche con tus 8 colaboradores trabajando a full y haces el mismo el mismo doble del trabajo si os parece chicos vamos a ver la clasificación de la liga actualmente después de la jornada aquí tengo por aquí la clasificación de la liga tras todos los partidos disputados el Madrid que sigue como líder segundo el Barcelona tercero el Girona cuarto el Atleti Madrid quinto el Atleti Club sexto la Real Sociedad séptimo el Betis octavo la Valencia noveno el La Sosuna décimo el Villarreal undécimo el Getafe duodécimo las Palmas décimo el tercero décimo cuarto el Sevilla décimo quinto el Mallorca décimo sexto el Rayo tres puntos por encima del descenso está el Celta y en descenso Cádiz y obviamente descenidos ya Granada y Almería una pregunta bueno claro aún quedarían dos jornadas para que el Cádiz o sea el Granada y Almería queden ya fuera de la ecuación realmente en cuanto a a resultados Cádiz 1 Granada 0 vaya inicio del periplo de Ramón Sandoval como entrador del Granada Getafe 0 Sevilla 1 con el de Sergio Ramos 0-3 Lendoso el Osuna Almería a domicilio Valencia 0 Mallorca 0 pensando en el final de Copa no en la Liga Barcelona 1 Las Palmas 0 con ese gol de Rafinha 0-0 el Celta el Celta Rayo 3-2 el Jorana que sigue ahí mira que yo lo he dado por por pinchado y demás y de hecho creo que van a quedar cuartos pero bueno 3-2 contra el Betis en el partido Alavés 0 Real Madrid 2 Atletic 0 y Villarreal 1 Atleti Madrid 2 que terminó hace un ratito y chicos no sé si queréis opinar algo más o decir algo más no poco más yo era comentar también una cosa no sé si lo viste si lo dijiste ya lo de la foto esta que salió no sé si fue en el entrenamiento puertos abiertos se acaba de pasar a Javi por el whatsapp eso que sí que se encontró una foto de Benítez para firmar y es una foto están Diego Aspas Tapia ¿qué más? Larsen y Bamba por detrás también se ve están todos sí foto peculiar con tabenas ¿es esta la que estáis diciendo? espera que la pongo aquí en pantalla creo que sí la va a pasar por el whatsapp yo ahora sí correcto es esta ahí está va a hacer una camiseta esta esta o una taza personalizada también una taza personalizada esa foto de que es de la que estaban firmando estarían firmando postales ah vale 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 y sería la de Benítez que no estaba ahí o sea no estaba ahí la postal a ver si si escuchamos las declaraciones post partido del día del Sevilla y de ayer no nos extraña nada que que los jugadores no estuvieran con Benítez por las declaraciones que hacían que hicieron tema de ahora jugamos algo mejor estar arriba que defender atrás meter el nítido el culo atrás etcétera 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 ¿no? ¿Quieres decir algo es cool? No lo único que hay parón tío ¿el Fórmula 1 o algo? sí sí creo que sí Japón Japón chaval hostia son dos parones de otro cuidado a las 8 de la mañana la carrera de Fórmula 1 a las 7 madre mía tío otra vez te reenganche si se sale el sábado madre mía tío qué baliza ponen todos los partidos a un horario criminal ya vas de enganche ya a las 7 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 es algo que odio es algo que odio tío ¿por qué no a las 4? a ver tiene una explicación a principio de temporada cuando tú negocias los derechos de televisión hay una serie de equipos que se les dice si vosotros queréis ganar 2 3 4 5 millones de euros más sois los los indicados para jugar viernes o lunes es decir aquellos equipos que juegan más partidos lunes y viernes tienen una contraprestación económica al final de temporada como el Alavés por ejemplo por ejemplo pero vamos esto es así desde ya hace bastantes años y por eso no juegan partidos pues un Betis es muy raro que lo vea una real sociedad el Betis va a jugar el derby en gol sí pero vamos a ver por sorteo te puede tocar un lunes pero que te toquen un lunes un domingo a las 2 y un viernes es que tú has negociado los derechos de televisión así pero hay muchas veces que cambian Luis Enrique Luis Enrique que opina usted buenas noches Luis Enrique que opina usted de los horarios a las 2 de la tarde y de que el ex-central del Celta comience tantos huevos fritos después de los enterraventos que opina usted Luis Enrique a ver yo os digo a mí lo de los horarios me da igual al final somos unos quejicas o cuando te mandan ir a la obra o lo que sea te ponen el horario y te jodes hombre los aficionados que no quieren juntar el bocadillo con el cubata a mí no me preocupa hay que adaptarse los chinos pangan nosotros apandamos al final es así macho nosotros en París jugamos también cuando le da la gana el fútbol es así se está convirtiendo en un negocio muy grande ¿y usted qué opina? ¿en vapear el Celta? ¿perdona? ¿en vapear el Celta? hombre eso creo que daría yo más rendimiento porque ya os lo tengo dicho más veces era el que más corría el que más rulaba en bicicleta el que mejor nadaba el que mejor saltaba yo creo que no estoy perfecto para jugar Mbappé para mí es una princesita que lo tienen entre algodones y hablando mal porque es negro si no yo creo que no jugaba ni en el Bergantinos sabias palabras siempre de lucho mire cómo se ríe mientras vota el tío el tío vota Waxa si le digo por vosotros que lleváis encerrados cada uno en vuestra tinchera y poco vais a solucionar no sé qué está pasando en plan en el chat la verdad no me interesa de nada ha sido un podcast bastante light no se podría decir o sea tampoco nos hemos metido mucha cosa no hemos hecho ni notas al final tampoco hoy me apetecía mucho de dar notas ha sido un podcast donde practicamos hablado más de Rene Cerenz que el propio partido pero bueno nada agradecer a todo el mundo hemos a ver hoy la verdad hemos hecho un podcast tranquilo porque digamos 4 o 5 podcast de una calidad inconmensurable y tampoco era muy complicado superar los podcast anteriores y bueno esa semana más y mejor con el podcast celeste con algún vídeo alguna entrevista o algo que se nos ocurra o sea que nada un poco más Juancho un placer vale igualmente un saludo para todos saludos saludos a otro día para la semana para la semana no estaré desde el inframundo estaré desde la casa si puedo participar ojalá que le dije hasta luego ¿eh? Skulmes no, escuche Skul sí que te sé escucharte pero está hablando él ahora sí, sí perdón un saludo para todos perdóname bueno un saludo desde Pontareas pues mira Javier Tocayo un arazo desde donde nos estáis viendo por cierto que nunca pregunto desde donde nos estáis viendo Skul ahora despídete nada un saludo un saludo desde el chat y eso que no se maten hay mucho porque parece que llevo una conversación ahí bonita cuidado no se me ha enterado hoy estoy ahí vuelan cuchillos tenedores un placer no se escucha Eugenio Eugenio ¿qué? Dinos algo tío ahí dinos algo Eugenio dinos algo nada saludar a bueno primero también al San Mateo que le quiero dar ahí un homenaje a la Pauliña ya veis si la foto salió hoy en el en el faro y bueno también decir que los horarios de las 2 de la tarde para algunos no no pasa nada por ejemplo yo hice una foto ahí a una peña y estaban todos serenitos y y se portaron bien en la foto salieron bien no salió ninguno movido ¿sabes por qué peña lo dice Pablo? por la mía evidentemente Pablo un placer un placer a mí mismo y a mi tiro de cámara que es trending topic en los comentarios sí porque dicen que les da mucho les da mucho ansiedad tío que hay tanta distancia entre tu cabeza y el techo tío es el hombre cabeza es el hombre cabeza Pablo Huida el hombre cabeza oye me gusta tu jarrón el que tienes el jarrón chino que tienes detrás el blanco espera que lo ve jarrón ese ese sí 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 ese jarrón la foto está guapa es la de Nueva York ¿no? con los obreros ahí sí y la de allá la de Manhattan hostia vaya vaya rojo pasión ¿eh? ¿qué opinas de la rojo pasión que tiene Pablo ahí en le falta le falta el jarrón cuidado mi ma chaval mira rojo y negro rojo y negro es lo que se llevaba en su día pone por aquí te compro el jarrón o viña 3.000 rupias no pavos y rupias no ¿cuántos son? ¿a 3.000 rupias a euros? ¿cuántos son 3.000 rupias a euros? no sé pero una mierda 33 euros 33 euros ah 3.000 sí sí 33 euros no está puesto mal igual el jarrón no vale tanto ponen por aquí por cierto Dunez Ciencia Ficción la parte del otro día de la conversación en Ciencia Ficción la corté porque va a ser un poco tosco en el en el Spotify Pablo ¿ese piso lo hago comprado? ponen por aquí jajajaja no es piso es casa adosada hostia de las barateras de esas compradas en plano ¿sabes? antes de saber cómo quedaba hubo la suerte me gusta ese rojo pasión que tienes ahí despido el programa con la canción no, no, hombre no Caserón el de Pablo sí sí eres vecino Pablo Rubén Crisping ¿quién es vecino? espera, espera Rubén Crisping hombre, sí Crisping sobrino de Crisping entrenador mítico de Vigo pero este Pablo conoce todos los centros de Vigo macho es increíble Crisping mítico entrenador del colegio hogar de hace yo que sé 20-30 años acabo de reventar acabo de reventar esto no es broma mira acabo de reventar hace contacto bueno voy voy acabo de reventar en plan le di un puñetazo a la mesa y y la lías madre acabo de reventar la lámpara tú no fuerces la maquinaria bueno ya ya parezco Hulk bueno pues nada ha sido un placer chicos poco más nos vemos este micro vale más de 3.000 rupias casal pues la verdad creo que sí de hecho vale su pasta me la arreglo Mr. Celta este micrófono me gusta una pasta a Mr. de hecho Mr. Celta tiene el mismo micrófono que tengo yo bueno pues nada ha sido un placer chicos nos vemos en el próximo podcast celeste un abrazo y a la Celta buenas noches chao 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 chao